y también en quienes nos siguen en nuestra presentación en vivo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores en la Universidad Morelia y en la Universidad Académica en la Estudios Originales y Química. La tarde de hoy, en que se conmemoran 50 años de un acontecimiento terrible, en inglés tenemos el honor y el privilegio de contar con uno de los académicos, con uno de los analistas, con uno de los pensadores más lúcidos, más profundos y más originales de nuestro país, cuando un tema me interesa y me provoca alguna confusión, siempre pienso, quiero saber qué dice Raúl Trejo del Arbre de esta materia, de este tema, y al leerlo, lo cual siempre hago con gran avidez, porque estoy esperando sus columnas, sus libros menos frecuentes que sus columnas, siempre encuentro orientación, materia de reflexión, es un autor que siempre está muy bien documentado, que siempre explica con razonamientos muy sólidos sus planteamientos y siempre hace gala de lucidez. Es un enemigo de los lugares comunes, es un enemigo de esta manía de hablar por inercia, de hablar por hablar, de dejarse llevar por la corriente de moda o por la corriente mayoritaria. Entonces, cuando pensé que sería muy oportuno que exactamente en esta fecha se hablara sobre el movimiento de 1968, tuve en mente diversas opciones y al hacerme un análisis de quién sería el más silonio, no tuve duda de que el más silonio sería el doctor Raúl Trejo del Arbre. Como no quiero quitarle más tiempo su exposición, que todos esperamos, seguramente con la vida es, no voy a leer su currículum, que ustedes pueden ver en el programa de mano que se les ha repartido, pero quiero una vez más decir que para el programa universitario de derechos humanos de UNAM, para mí lo personal es una gran alegría, es un honor, es un privilegio, contaron con la participación del doctor Raúl Trejo del Arbre. Gracias, doctora Laverde, buenas tardes, muchas gracias. Antes de seguir, no sé si está el compañero que me ayudó a cargar la presentación aquí. ¿Puedo darlo, por favor?